Y llegó el día. Tercer intercambio con el amigo Joji Hot Wheels. Carleño, era un crack, tío. Sigan a ese chico, Joji Hot Wheels. Es un buen coleccionista, pero es una gran persona. Vamos a ver qué ha llegado. Oh, wow. Sorpresa. Esto no son coches, esto es algo personal. Muchísimas gracias, brother. Gracias. ¡Buenísimo! ¡Star Wars! Star Wars. Star Wars. Otro de Star Wars. ¿Qué estoy cogiendo por ahí? ¿Este quién es? ¡Wow! ¡Yupi! Un ZAMAC. Un Mustang Coupé. ¡Mira! ¡Mira este! ¡Pam, mira este! 686 solos también de ZAMAC, de la serie de ZAMAC. Muy chulo. ¡Mickey Mouse! ¡El barco de Mickey Mouse! ¡El barco de Mickey Mouse! El Honda N600. ¡Mira este! ¿Cuál es ese? A ver. El Chevy de Valentine, el 57. Una joyita. ¡Vaya labro! Porsche 993. ¡Pamé! ¡Tengo un truco, tengo un truco! ¡Cállese por este hombre! ¡Tengo un truco! ¡Tengo un truco! 10, el Only Rocket, TH, Dolce Charger Stock Car, Dolce Charger Drift, y una bolsita de Mister y Borges, que no lo van a abrir ahora, ya lo abriremos ahora en un otro vídeo que voy a hacer, y el Porsche Taycan de este año, brother, es un crack tío, gracias.